Pero que se apruebe, se apruebe la idea de legislar, no hay ninguna razón. Que se apruebe la idea de legislar, que todos concurran ojalá unanimemente y hasta luego los miembros de la nueva mayoría. Sería inentendible que un diputado de la nueva mayoría no concurriera a aprobar la idea de legislar de un proyecto de reforma estructural. Buenas noches. Uno ya era inentendible para el gobierno, pero fueron tres los diputados de la nueva mayoría que hoy hicieron exactamente eso. No apoyaron la idea de legislar y con ello provocaron el rechazo del proyecto de carrera docente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Un traspié, dijo el gobierno, un portazo, se quejó el colegio de profesores, un triunfo, celebraron los docentes disidentes. Reacciones a una votación con muchas consecuencias. La primera, mostrar la debilidad de un gobierno incapaz de alinear a sus huestes para hacer valer su mayoría parlamentaria. Ni el cambio de ministro, ni las fuertes palabras previas del jefe de gabinete lograron el efecto. La segunda, enredar todavía más el conflicto interno de los profesores, donde el presidente del gremio busca a toda costa bajar el paro mientras los disidentes se resisten. Esta noche se reabrió la esperanza de salvar el proyecto. El gobierno asegura que ahora sí su gente está alineada y que mañana en la sala se va a votar a favor de la idea de legislar. Y en esa votación hay mucho en juego, porque si mañana se repite la misma votación de hoy, el proyecto de carrera docente corre riesgo de quedar suspendido y sin posibilidad de tramitarse por un año. Una opción extrema que nadie, ni el gobierno, ni los profesores, ni los jóvenes que siguen también en paro, pueden darse el lujo de aceptar. Hoy, en CNN Prime.